Las voces de los caceroleros de Campagnoli. Se llevó a cabo la primera audiencia del juicio político contra el suspendido fiscal José María Campagnoli. Se negó a declarar en la primera audiencia. Campagnoli no quiso hablar en su defensa, se guarda el derecho para hablar en otra oportunidad. Hoy están declarando periodistas del grupo Clarín. Nuevos testigos. Exactamente, diputados, jueces, todos obviamente para defender al fiscal Campagnoli. Hoy fue día de periodistas mediáticos. Presentados por la defensa de Campagnoli, que esto no es un dato menor. Vengo de la declaración judicial. A ver, con este tribunal es obvio que a Campagnoli lo van a joder, digamos, no hay manera. Campagnoli hizo público ciertas cosas que perjudicaron incluso algunas medidas que se estaban tomando. Se metió a falsificar una investigación que lo tenía a el Ascar como imputado, transformándolo muy arbitrariamente en víctima para realizar medidas probatorias que, por supuesto, difundió mediáticamente porque ese es el gran objetivo. Tras haber sido nuestros cronistas agredidos en los cinco cacerolazos de hace un tiempo, 678 decidió no enviar a cámaras a cubrir el evento. Sin embargo, unos jóvenes militantes sí lo hicieron y nos mandaron esto que obtuvieron. Tweet de Cecilia Pando. Sin justicia no hay república. Miércoles 18 de junio a las 19 horas, Avenida de Mayo 760. Difundilo. En defensa de Campagnoli y contra la impunidad. Avenida de Mayo 760, el miércoles a las 7 de la tarde. A la cárcel, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. ¡Colicio! ¡Chorro, chorro! ¡Chorro, chorro! ¡A la cárcel! ¡Devuelvan la plata! ¡Devuelvan eso! ¡Sos una chorra! ¡Que después de dos años 100 de junio a la cárcel! ¡Puytre es el estado corrupto! ¡Por esto! ¡Por esto esto es! ¡Por esto! ¡Por esto esto es! ¡Vivo! 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 Así destruyen la declaración de nuestro repudio a los fondos buitre, quienes apoyan al fiscal Campagnoli. La marcha campañolista contó con la presencia de la hermana del suspendido fiscal. La hermana de Campagnoli reconoció su vínculo con Carrió. Marcela Campagnoli aceptó su militancia en la coalición cívica y se confesó amiga personal de la legisladora y candidata de UNEN. Queremos participar con un reclamo de basta de impunidad. Queremos un país con justicia independiente y que todos seamos iguales ante la ley. Señora, ¿cómo se enteró de que podía venir acá? ¿Cómo me enteré? Por la televisión. ¿Por dónde? Por la nata también. Por la nata, por TN y por Mitre. Campagnoli, la gente reaccionó, lo apoyó masivamente en una marcha totalmente espontánea. Acordate que se está convocando una marcha para este miércoles en defensa de Campagnoli y contra la impunidad. Si puteas por el tema de que querés que no manejen la justicia de manera arbitraria, anda. Digo, te preguntabas qué hacer, bueno mira, lo que podés hacer es ir a esta marcha el miércoles. Están al menos haciendo una convocatoria para el día miércoles por la tarde. Estamos haciendo una convocatoria para el miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, el 18 de junio están convocando a una marcha en contra de la destitución de Campagnoli. Acordate que te contábamos ayer, para el 18 de junio se está convocando una marcha de apoyo a Campagnoli. Pasamos el dato miércoles, 19 horas, en Avenida de Mayo 760, una manifestación que está convocada para apoyar al fiscal Campagnoli. Vamos a ver mañana esta marcha que se hace. Los ciudadanos también se tienen que movilizar por estas cosas, porque esto es lo que nos hace un país mejor. No tenemos que permitir que un fiscal que hace bien su trabajo sea destituido. No se puede permitir, o sea, tenemos que hacer algo para que esto no suceda. Este miércoles 18 a las 19 en Avenida de Mayo 760 hay una marcha por Campagnoli para que no lo echen de la fiscalía. Una marcha totalmente espontánea. ¿Cómo me enteré? Por la televisión. ¿Por dónde? Por la nata también. Por la nata, por TN y por Mitre. No, no, aparte de que todos los propios tenemos. No, exacto. Escucho también otras radios, veo también 678 y me da ganas de vomitar, porque es como que viven en Cristinelandia. Sí, sí, mi periódico. Vos sos muy joven, mi amor, vos sos muy joven, no sabés la realidad. ¿Sabés cuál es la lástima? No sabés la realidad, mi amor. Que esto, acá falta juventud y lo que está quedando es un país destruido, destruido. Tendría que haber más todavía. Sí, sí, falta juventud. Hay jóvenes, sí, hay jóvenes. Están trabajando también los chicos, por eso, entre otras cosas, para pagarles a los que se están robando. Exactamente, a todos los que se están robando. Que dejen a la justicia trabajar. Bueno, porque tenemos que terminar, creo que todos los argentinos nos tenemos que unir para terminar con los abayazamientos a nuestros derechos. Y por eso mismo, bueno, estamos todos unidos acá. Creo que toda la oposición tendría que haber estado acá presente, no hubo muchos de los políticos de la oposición, pero todos tendrían que estar presentes porque creo que esto nos incumbe a todos. Para decir que las denuncias que se conocieron en estos días, por ejemplo... ¿La de Vudú? La de Campagnoli, que es el caso que estamos hablando. ¿Denuncias contra Campagnoli? Sí, las que se hicieron en los distintos diarios, en los medios. La verdad que me parece que hay que distinguir lo que son operaciones de cosas que dicen contra Campagnoli. ¿Cuáles crees que son las operaciones? Yo no sé porque usted se refiere a cosas que yo no conozco de Campagnoli. ¿Cuáles crees que son las operaciones? Yo no sé porque usted se refiere a cosas que yo no conozco de Campagnoli. Campagnoli no está afrontando un juicio político porque intentó involucrarse en la cuestión de Báez, sino porque cometió el error de incorporar a la causa, sin darse cuenta, una fotocopia del estudio San Valiente, que es el estudio del Grupo Clarín, en donde le dictaban a él cómo tenía que hacer la acusación. A mí me da terror que un fiscal sea instrumento de un grupo económico, porque yo frente a un fiscal no tengo cómo defenderme. Es como cuando un grupo de tareas te secuestraba. Cuando el poder del Estado, en este caso de uno de los poderes del Estado, actúa con esa impunidad y en función de los intereses de un grupo económico, reproduciendo en la causa de acusación lo que el estudio San Valiente le había dictado que tenía que hacer, ese fiscal tiene que ser sometido al examen de los poderes públicos. Es como cuando te secuestraba un policía. Una cosa es que te secuestre un delincuente común y otra cosa es que te secuestre un policía. Cuando un fiscal actúa de esta manera, estamos frente a un problema gravísimo. ¡Suscríbete al canal!